y Latinoamérica, aunque la proyección de su despacho es global. Javier Cremades ha sido uno de los primeros profesionales del derecho en liderar la transformación digital de su profesión. Recoge el premio Javier Cremades, presidente y fundador de Cremades Calvo Sotelo y le entrega el premio Jorge Nery, CEO del Grupo EF. Muchas gracias, querido Jorge y querido Borca. Me hace especial ilusión este premio por dos razones. La primera es porque mi carrera profesional como abogado empezó en el mundo de las telecomunicaciones y a su vez yo me conecté con ese mundo porque publiqué un artículo en cambio de 16 hace 27, 28 años sobre la necesaria previsión vocable, porque entonces no estaba regulada y a partir de ahí me llamó un socio de mi despacho, un despacho en el que yo he trabajado y me dijo, oye, ¿tú sabes algo de esto? Pues lo he estudiado y de hecho me he sido doctorado sobre ese tema y a partir de ahí me hice un especialista, me dediqué, trabajé mucho en temas de telecomunicaciones. Por lo tanto, me hace especial ilusión también, me hace especial ilusión ver esta conexión entre dos generaciones que para mí refleja el cambio que hemos experimentado en estos últimos cinco años. Una marca prestigiosa dedicada a las ideas, a la política, a la libertad, al derecho, pero que tenía barreras de una época analógica donde básicamente operó en España. Pero hoy en día Jorge, con la ayuda de Corca, preocupando esos valores, la ha conectado con el mundo, la ha hecho digital y la está haciendo volar de mucho más alto y mucho más largo. Creo que eso es una gran satisfacción. Felicito a los dos por el contenido pero también por la ambición. Francisco Neri, que está por aquí, que es el artífice de todo lo que pasa entre Miami y Madrid. Pero permíteme también decir la otra razón por la que me hace ilusión. Por cierto, Jorge, es ese capital humano que nos está llegando a raudar desde Venezuela. Una nación se desangra y hay otras que recogen esas personas que son la clave de cualquier espacio de convivencia, como puede ser un país. Yo quiero además de reconocer a Julio Borges, que esta es la gracias a Leopoldo, Leopoldo López le abrió los ojos a España con una campaña muy intensa. Lo que está pasando en Venezuela, de verdad, cuando había dudas, cuando recibíamos a Chávez con grandes honores en este país, él empezó a anunciar plató por plató, con su corazón, con su experiencia de vida, lo que pasaba. Pero a muchos otros también que han estado aquí, a Juan Carlos Villarro, que no lo veo, gran abogado, el abogado jefe de la oposición venezolana, el abogado jefe de Felipe González, de Arnar, de Alberto Urqueda Lerdón, por supuesto mío también. De cualquiera que quiera contribuir a esa causa, él está exiliado de Madrid porque efectivamente tener la libertad en Venezuela se paga muy caro. También Isadora, también Lorenz Allen, que está por aquí. Son auténticos héroes de la libertad que nos ayudan a ser un poco mejores. La otra razón por la que quiero dar el premio, esta marca de derecho y libertad, a mí me hace pensar con algo que está ahora muy de moda y me parece muy importante, que es el tema del propósito, el purpose. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Por ese sentido. Cuando yo pienso en el propósito también de mi vida profesional, pues claramente yo pienso que estoy aquí para contribuir y participar en una lucha contra el abuso de poder. En definitiva, para promover el derecho y la libertad, ¿no? Y el otro día, reflexionando con mis compañeros, pensaba que si España hubiera tenido un tsunami recientemente o un gran terremoto con muchas víctimas y nosotros, los que estamos en esta sala, me refería a los que estábamos en la sala de mi despacho, fuéramos enfermeros o enfermeras o médicos o personal sanitario, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Qué estaríamos haciendo? Pues claro, estaríamos ahí echando una mano. España está teniendo ahora mismo un ataque como nunca se ha visto en una democracia occidental tanto al Estado de Derecho. Hay instituciones públicas que se jactan de desacatar el Tribunal Constitucional, que declaran la incompetencia y la no vigencia de la Constitución, que saltan por encima del derecho de los demás. Y eso a mí me interpela. Quiero decir que esta mañana, ya lo podemos contar, está aquí Franklin Hoer, presidente de la Secretaría Mundial de Juristas, vamos a ir al Rey para anunciar públicamente con los presidentes de los principales órganos judiciales, de los notarios, de los registradores, de los principales despachos, de los proyectos de abogados, que Madrid va a ser la capital mundial del derecho el 19 y el 20 de febrero del año próximo. Que van a venir aquí 2.000 personas, líderes del mundo jurídico, presidentes de tribunales constitucionales, presidentes míticos como el juez Krieger, que fue presidente del Tribunal Supremo en Sudáfrica cuando Mandela tomó el poder, premios nobles de la paz, como Ramos Horta, muchas personas, comisarios, abogados ilustres, Irving Kotler, abogado del Poto López Internacional, el número uno en el mundo en la defensa de derechos humanos, el que sacó, participó la defensa, el abogado principal de Mandela también en su momento. Vamos a estar todos diciendo que España es una democracia senna. Que hemos respondido como respondería cualquier estado de derecho ante un ataque brutal a nuestro pacto constitucional, a nuestras reglas de juego y que las instituciones a través del rey han respondido como tenían que responder. Se le va a conceder al rey el 20 de febrero en el Teatro Real el premio de la paz y la libertad. Se ha concedido tres veces nada más este premio por esta asociación mundial de juristas de origen norteamericano pero hoy global. Una fue Augusto en Churchill, otra fue Nelson Mandela y otra René Casán, el padre de los derechos humanos, con el que redactó, ayudó a adaptar la declaración universal de derechos humanos. Estoy muy feliz de que el rey Felipe, que es mucho más que un rey...